Así es compañeros, efectivamente la Comisión Nacional de Emergencias organizó este jueves un simulacro de un fuerte terremoto en la capital para poner a prueba los mecanismos y de atención ante una emergencia y también para analizar de qué manera se coordinaría con los organismos internacionales para obtener ayuda humanitaria. Esto es bastante importante pues Costa Rica es un país altamente sísmico y San José, la capital, no cuenta con la estructura necesaria para lograr evacuar a las personas y ponerlas en un lugar seguro ante un evento de esta magnitud. Vamos a ver parte de cómo los organismos de respuesta inmediata de Costa Rica y el gobierno de la república actuarían ante un terremoto de 6.5 grados de magnitud. Se sugiere en este momento la solicitud de una declaratoria de emergencia nacional y así como la solicitud de ayuda internacional. Muchas gracias señor presidente, voy a proceder según lo recomendado por el COE, se emite de inmediato una declaratoria de emergencia y la solicitud para que el país reciba los equipos necesarios para atender esta conflagración. Me voy a desplazar físicamente de inmediato al centro de operaciones para juntarme con los equipos y estar permanentemente a la orden para lo que proceda. Les ruego no esperar ni tener más dilaciones, actúen de inmediato por favor y voy para allá. Los datos utilizados para este simulacro son, se presentaría un terremoto de 6.5 grados de magnitud con 7 kilómetros de profundidad, dejando como saldo 1.336 fallecidos, 408 personas heridas, 2.123 desaparecidos y teniendo a los hospitales principales de la capital totalmente colapsados, con uno de ellos destruido en su totalidad. Además, los aeropuertos internacionales se cerrarían y los daños en la infraestructura vial de la capital serían catastróficos. De igual manera, al interno de un espacio bastante amplio se colocaron varias carpas donde estarían ubicados los personeros de las instituciones de emergencia, de gobierno y también de los organismos internacionales en caso de un terremoto de esta magnitud aquí en Costa Rica. Con esta información, regreso con ustedes al estudio de CD24.